Hola chicos sean bienvenidos a Gol México durante una transmisión en vivo de un programa argentino el periodista mexicano Mike tuvo tremendo enfrentamiento con periodistas argentinos ya que los sudamericanos aseguraban que durante los encuentros entre México vs Argentina los albicelestes siempre obtenían el triunfo aseguraban así la paternidad de su fútbol además de ello afirmaron en un tono de burla que el clásico de el tri es de Estados Unidos ya que México tiene una historia similar en títulos de la CONCACAF el país de las barras y las estrellas asimismo recordemos que en Estados Unidos el fútbol es un deporte de segundo orden como también el mexicano afirmó que la selección mexicana tiene muchas más trayectoria ya que las barras y las estrellas asimismo el periodista dijo contundentemente que el fútbol mexicano es superior al fútbol sudamericano hablando a nivel de ligas también recordó cuando los argentinos dieron como premio un taladro al mejor jugador de un partido y eso deja mucho que desear a nivel profesional en una liga ya que esto sucedió con el jugador Joacundo Altamirano tras estas declaraciones del periodista mexicano los argentinos tuvieron que aceptar que Mike tenía la razón dado que el mexicano siguió cuestionando la infraestructura del campeonato argentino ya que los sudamericanos tienen un estadio de fútbol pequeño y con piscina incluida algo que en México no sucede ni en segunda división tras esto Mike finalizó afirmando que en cualquier parte del mundo el dinero es fundamental en el fútbol profesional y pues como sabemos en este sentido la economía mexicana es superior a la economía argentina dando como resultado que el fútbol mexicano puede hacer mejor inversiones recalcando que el fútbol argentino aún con sus limitaciones sigue creando jugadores de talla mundial ¿Ustedes qué opinan sobre esta gran polémica? Recuerden suscribirse y comentar aquí en Gol México